Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Uy uy uy, las cosas se complicaron para Rodrigo, pues vimos como le echaron de la hacienda por haber mentido que era agente de la policía Cual Eduarda está con miedo porque podría descubrir su negocio turbio Y bueno, en el día de mañana vamos a ver como en el parte final vamos a ver esa conversación en la cual Amelia va a reclamarle a Rodrigo de por qué mintió ¿Será que le va a confesar la verdad? Pues no creo, todavía como que Rodrigo no quiere revelar su verdadera identidad Vemos como la amiga de Amelia le pregunta si es que le gusta a Rodrigo, pues ella dice que es una mujer casada Pero vemos que hay un sentimiento, ya estaba pensando sentir a Amelia por Rodrigo, ¿no? En la cual en el avance tenemos que ver que ellos van a tener una conversación profunda referente a eso, ¿no? Donde Rodrigo le pregunta si verdaderamente ama a Iván Y ya sabemos, como empezó la historia, que ella no ama a Iván Simplemente se metió por no sentirse sola, por tener quizás una familia, pero realmente no lo ama Pues ya sabemos que Amelia ama su amor del pasado, Diogo, ¿no? Ese niño tan encantado que fue secuestrado lamentablemente Pero ahora sabemos que es Rodrigo, en la cual Amelia aún no sabe Pero cuando se entere se va a sorprender Y vamos a ver también en el avance como Eduarda manda a investigar, ¿no? Manda que se metan a la casa de Rodrigo para hacer más Porque está muy asustada, piensa que está siendo investigada Y que su negocio turbio se podría descubrir Así que amigos, no se pueden perder el capítulo de mañana Que esta novela cada vez se está poniendo más interesante e intrigante Así que no olviden dejar su like, compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance Chau, chau